Loli, ¿es cierto que no te dé cierto? Yo sé que lo has contado millones de veces, ¿es cierto que no te dejaban besarte? ¿Cómo era? ¿O vos no querías? ¿Cómo era la cosa? No, no. ¿Qué es toda esta historia? ¿Esto es folclore, como lo llamo yo? ¿Esto es folclore? Bueno, vos sabés que en Ritmo Sal y Pimienta yo me di un beso con Pasalita. Me pasaron la cara con la pasada. Sí, yo lo vi. Sí, claro. Y cuando me encuentro con Ricardo, nos reímos juntos porque en ese momento de la filmación lo sacaron a papá del estudio. ¿No? Mira, tiene la parafina. Quédense a don Pedro porque si no no podemos usar la escena. ¿Parafina y feriano? No, no. No, no. ¿Nicolás? Vimos a la primera carrera. Sí, enrique. Estaba Enrique, sí, la productora. Si el abuelo tuvo el conflicto con... Claro, claro, claro. No, no. Tuvo el conflicto con todas las carreras. Con todas las carreras, con el estudio, cuando vio el beso. ¿Papá tiene? Sí, papá. Y yo le dije, pero papá, yo soy una actriz. Yo tengo que besarme. ¿Cómo es esto? Bueno, no, no, pero no. Ahí está el teico. Ahí lo estamos viendo, mirá. Ahí está. Ahí está. Amoso beso. Amoso beso. Ahí viene, viene, viene picando el perro. Ahí está en la área chica. La mira fijo a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por papo fallido? Pegó en el palo, pegó en el palo. Luego intento. ¡Ah! Que salga de nuevo. Mujer afloja. ¡Uuuh! ¡Eso! No, nosotros no nos vamos a permitir. Porque el cine argentino es el cine argentino, pero el cine argentino es el cine argentino, pero lo mentiroso no es eso. Así que agarrá, agarrá la casa, vamos. ¡Eso es divino! ¡Qué gracioso! Yo lo vi estacionando el primer radio, la linda, la linda, la linda. Esa es la ficha ficción. Pero... No tanto, mamá, ¿eh? El cristian... Yo te quiero decir que es mi novia, por ejemplo, Canel. Dice que a ella le gustaría seguir en la corriente de aquella época de no darse besos. Sí. Dice, vos tenías que seguir los pasos de tu madre, querido. Y me pega el son, ¿no? Me pega el son. Yo tenía que seguir en los besos. Pero pará, mi amor, pará. Esa es la que no es tan antiguo. ¿Dónde está? ¿Se fue? Se fue a este para ir detrás. No, 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 no. ¿Sabés qué? Monísima esa criatura, muy mona. A pesar de que uno no es un consolador y que es un abierto y es un... Pero era nuestro hijo papá también, ¿eh? Pero es lindo decir que nunca se ve eso. Yo te digo, yo sé hacer eso. Es bárbaro. Es lindo decir que nunca se ve eso. Pero fantástico, si no es un... A mí me encanta. Se duro. No sé, no tengo idea. A ver, porque yo voy a cantar un tema, pero de pronto... Hola, hola. Uy, qué fuerte. Hola, hola, hola. Qué protagonista. Yo canto primero. No, va a cantar mamá primero. Yo qué... Esperá. Yo los anuncio. Ahí están. En esta tarde, hermosa tarde de Mirtha y sus amigos, estamos hoy... Interpretaciones del... A ver. ¿Cómo le va, madre? ¿Cómo le va, mi amor? Bueno, a ver, vamos a hacer algo, a ver si me acuerdo, porque... ¿Quién podrá olvidar tu corazón? ¿Quién podrá olvidar todo tu amor? Como una canción de amor en mí, solamente me recuerda a ti. Nadie podrá sentir este alma. ¿Quién podrá sentir tanta pasión? Para siempre, amor, por siempre, amor, solamente me recuerda a ti. ¿Quién podrá olvidar todo tu amor? Para siempre, amor, por siempre, amor, como una canción en mí, solamente me recuerda a ti. Nadie sintió, como una canción en mí, solamente me recuerda a ti. Nadie sintió, como una canción en mí, solamente me recuerda a ti. No quiero podés sentir como una canción en mí, solamente me recuerda a ti. Nadie sintió, como una canción en mí, solamente me recuerda a ti. Muchas gracias.